Como le dije, es el único lugar, creo yo, en el mundo que se puede hacer un boarding en un volcán activo. Es muy bueno, vas muy rápido y pierdes un poco de control, pero, ya sabes, tienes que tenerlo después de un poco, y es una experiencia muy divertida, nunca pensé que hacer esto en mi vida, ir a un volcán, pero, ya, fue increíble, un gran experiencia, por supuesto. Es muy interesante, es una experiencia única. Se lo puede hacer en solamente unos lugares en el mundo, y por eso es muy interesante. Hay muchos volcanes aquí en América Central, pero solamente el volcán por aquí, en Nicaragua, en León. Gracias.